Hola chicos, soy Raquel, vuestra monitora de lengua de signos del Centro Cultural Las California del Distrito de Barajas. Bueno, en primer lugar quiero deciros que ante esta situación yo estoy bien, mi familia también está bien y espero lo mismo para vosotros. Os he echado de menos durante este tiempo y espero volvernos a ver muy pronto, aunque puede que presencialmente tardemos un poquito. Así que esta es una buena forma de estar en contacto con vosotros y bueno, también de intentar haceros un poco más amena esta cuarentena. ¿Qué vamos a hacer durante estas sesiones? Pues ya sabéis lo que hemos venido haciendo estos meses. Lo primero, repasaremos un poco todo lo que hemos visto, porque seguramente no hayáis practicado lo que se debe practicar una lengua. Pero bueno, lo que haremos será eso, ¿vale? ¿En qué va a consistir? Entonces, pues empezaremos con un repaso. Lo primero que haremos es el dactiro lógico, para ver si os acordáis de todas las letras y hoy daremos todo el vocabulario de octubre, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para practicar también dactilología, lo que haré será deletrear la palabra que tenemos en el vocabulario de octubre, en las famosas hojas, ¿vale? Deletreo la palabra y doy el signo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver en el vocabulario de octubre? Bueno, pues ya sabéis, los saludos, las cortesías, los signos que nos fueron saliendo en clase y las partículas interrogativas, ¿vale? Bueno, seguramente de muchos os acordéis, de otros pues los habréis olvidado, pero bueno, poco a poco, ¿vale chicos? Poco a poco. Bueno, pues comenzamos de acuerdo con el dactiro lógico. Vamos allá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y y Z. Y bueno, como siempre en clase, pues me he olvidado la H. ¿Os acordáis de la H? Ché. ¿De acuerdo? Bien, pues empezaremos con el vocabulario. No sé si tendréis las hojas, seguramente sí. De todas maneras, vamos a practicar el dactiro lógico. Así que lo que voy a hacer va a ser deletrear cada palabra, pero sin vocalizar. Recordad que siempre hay que vocalizar cuando deletreamos. Ahora mismo no lo voy a hacer porque lo que quiero es que os quedéis con las letras, ¿vale? Pues bueno, pues empezamos, ¿vale? Venga. Gracias. 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 Vamos con los saludos, ¿vale? Vamos con los saludos, ¿vale? Os acordáis de buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana, hasta luego, hasta la vista, nos vemos, bienvenido. ¿Lo recordáis? Seguro que algunos se os ha olvidado, pero bueno, no os preocupéis, lo recordamos ahora mismo, ¿vale? Venga, comenzamos. Gracias. 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 Bueno, hemos acabado un poco con los saludos y vamos ahora a las partículas interrogativas. ¿Os acordáis de cómo hacíamos las preguntas? Significa ¿qué? Signo ¿cómo? o signo ¿cuál? ¿Recordáis un poquito, eh? Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? ¿Cómo decíamos cuál? ¿Eh? ¿Cómo era? ¿O este o este? ¿De acuerdo? Recordad del quién, que se os olvida siempre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, lo repetimos otra vez, ¿de acuerdo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cuándo en el futuro? ¿Cuándo en el pasado? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿O cuánto vale? ¿Qué tal? Bueno, más o menos, yo creo que esto lo recordáis. Recordad el quién, sobre todo, que siempre se os olvida. Muy importante, eh, que expresemos con la cara, que es una, es una interrogación, ¿vale? Recordad, eh, por ejemplo, el, es igual que otro signo, ¿qué sabemos? ¿Verdad? Bueno, pues nada, recordad lo que siempre tiene que haber una expresión facial que acompañe a esa frase o a ese signo, ¿bien? Bueno, pues, ¿cómo responderíamos a todas esas preguntas? Cuando decimos, ¿qué tal? ¿Qué decimos? Bien, mal, regular, mal, ¿vale? Horrible, fatal, contento, triste. Así, ¿recordáis? Así, ya, el sí, el no rotundo y el no. También el no se puede simplemente negar con la cabeza, igual que el sí. Pero bueno, las personas sordas siempre la acompañan, ¿vale? Sí, 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 ya, 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 no, ¿vale? Cuando nos referimos a un chico o una chica, recordad, chico y chica, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los signos que nos salió en el primer trimestre, vamos, en el primer mes que estuvimos dando clase, que nos salieron en clase y, bueno, pues también los hemos metido en este vocabulario de octubre, así que los vamos a repasar también, ¿vale? Es guapo, guapa, feo o fea. Cuidado. Fin. Dura. Palabra. ¿Recordar? Que decíamos que era como sacarse la dentadura, ¿de acuerdo? Palabra. Vocabulario. Alguno. O algunos. Más. Nuevo. Repetir. Repasar. Olvidar. 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 Presentar. Continuar. Dos veces. Continuar. Saber. Significar. Te entiendo. Me entiendes. Recordar. Practicar. 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 Mucho. Levantarse. Y sentarse. Acordaros que es aquí a la altura de la cadera, ¿vale? Configuración. Configuración. Sentarse. ¿De acuerdo? Seguro que habéis recordado muchísimos. Bueno, os voy a hacer un pequeño, vamos a llamarlo teatro, bueno, una presentación en lengua de signos, ¿vale? Y con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y os espero en la siguiente sesión. Y, bueno, solo deseo haberos amenizado un poco esto, que es una pena que no pueda veros yo a vosotros, porque como os dije, os he echado mucho de menos. Y, bueno, que espero que todo esto pase pronto y que nos volvamos a ver, que estéis todos bien, lo dicho. Bien, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Venga. Saludos. Saludos. ð bueno pues nada os he contado un poquito he utilizado algunos de los signos que nos han salido me he presentado un poquito espero que lo hayáis entendido y bueno y si no pues como es un vídeo podéis repetirlo una y otra y otra vez vale bueno pues con esto me despido y espero que estéis en la siguiente sesión que será esta misma semana de acuerdo, un besito nos vemos pronto chicos